Todo buen crítico de arte debe someterse a la ley de gravedad sentimental, como lo decía José Ortega y Gasset, abandonar el lado racional y dejarse ir por el sentimiento para poder decir con valentía una opinión clara sobre la expresión artística que se tiene enfrente. Bajo esta ley trabajó Raquel Tibol, cuyas escrituras en forma de ensayos y reseñas tienen esa emoción platónica que conjuga una escritura racional con la sinceridad. Cuando uno necesita ejercer la sinceridad no le pone precio, la ejerce. ¿La vida no lo cobra? Sí, cómo no, pero si uno quiere ejercer la sinceridad absoluta, lo más posible, no debe medir los costos, aunque sean muy grandes, y yo los he tenido enormes. Proveniente de una familia judía llegada a Argentina, Tibol nació en Entre Ríos en 1923. Muy joven y con deseos de ser periodista, pudo conocer a Diego Rivera durante el Congreso Continental de Cultura desarrollado en 1953 en Chile, año en que viaja a México a la búsqueda de una explicación de los porqués del muralismo mexicano, corriente pictórica que había afectado a muchos artistas a lo largo de América Latina desde la década de 1920. Raquel Tibol creció en un mundo lleno de guerras, las revoluciones mexicana y bolchevique, la guerra mundial, la civil española, la guerra fría, una configuración geopolítica y de enfrentamientos ideológicos que la marcaron y que le sirvieron para entender el arte visual desde estos conceptos. Luis Buñuel, Remedios Varo, Frida Kahlo, Leonora Carrington. Todos ellos fueron parte de sus análisis y sus críticas. Europa y América, para comprender finalmente qué es México, el lugar en el cual se asentó definitivamente y obtuvo la nacionalidad en 1961. El arte construido tras el muralismo y la porrevolución mexicana también pasó por su ley de gravedad sentimental, al entender las obras de artistas más contemporáneos como Alberto Gironella, Blady, José Luis Cuevas y Francisco Toledo. Sin ser condescendiente, criticó lo que no le gustaba, por ejemplo, los cuadros de gran formato de Toledo o los gordos sin sarcasmo de Fernando Botero. La megalomanía improductiva y poco funcional de muchos proyectos culturales provenientes del Estado mexicano y otros más de coleccionistas independientes. Los políticos se han vuelto un mal en este país, de modo que tendrá que ser el pueblo con sus mejores fuerzas de clase, de trabajo, de economía, con sus mejores desgracias sociales, empujar para que caigan esta cantidad de políticos, logreros, oportunistas. Ganadora del premio Fernando Benítez y de la medalla de oro de Bellas Artes, la maestra Tibol dignificó el oficio del periodismo cultural y colocó al ensayo crítico como uno de los grandes géneros de la literatura, género poco usual en estos tiempos en que más críticos y más crítica necesitamos. Noticias 22 Marcos Daniel Aguilar